El famoso rosco que ya nos acompaña, se dan un perris. Además, ya tengo la perris. Oye, en especial, dice, para Jackie Sánchez ya nos acompañan las trencitas del sabor. Muchísimas gracias. Grandes recuerdos ayer al aniversario de Carlitos Sánchez. Bueno, mis amigos, vamos a despedirnos con una cumbia sabrosa que quiero dedicarme. Y en especial para el tejón, si la pides, la baila, tejón. Vamos a velar una cumbia sabrosa. Una cumbia, una cumbia go-go. Vamos a velar una cumbia sabrosa, la cumbia, la cumbia go-go. Sabón, 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 sabón. Sabón, 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 sabón. ¡Ya viene el sonido de la gaita! Oye, que el sabón, mira. Vengan a Corrión. Ya nos acompaña el enano. Mi canal es Vicente. El Miguel. El famoso tocino. Todos los cuatro fantásticos. Todos los cuatro fantásticos. Chabón. Cumbia sabrosa. Cumbia go-go. Vamos. Aves. Richard. ¿Cómo se llama? El tejón. Parale, tejón. Echa tejón. Oye, que el sabón, mira. Sabón. Vámonos, ricos, con la cumbia. Vámonos, ricos, hoy. Ya se apeda tu pareja. Ahora qué. Oye, eres de Céboras. Mi canal del tejón. Y la escandalera. Ya te cambió, barrio. Ya son los pedotes del sabor ahora. El famoso cochiloco. Mi canal del pato. Publicidad M4. Estudio César. San Pedrito Chico Juan. Oye. Voces a cumbia. Vanis. 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 Vamos a bailar. Cumbia. Los cuatro fantásticos. Siempre. Siempre Superdenger. Sonido Simonet. Y Carlitos Sánchez. Vanis. Vámonos. La Jackie Salsa. La chica del vestidito negro. Toda la venezolana. Tezcojito el bello. La Perri. El pirato de la salsa. La chica del vestidio negro. ¿Vámonos. ¿Vámonos. La chica del vestido negro. ¿Vámonos. Sabor. A mano de la chica. Cumbia. A comien. Vanis. Vanis. Ya nos acompañan Todos los independientes El mate, el montaje El famoso tejón Gordito y cachetón Hoy con la capitán del sabor Si nos vas a llevar en Augusto, ¿no? La capitán del sabor Ya llegaron los cuatro fantásticos Vámonos con el tejón En Augusto Vález La cumbia con dos Agoniza Richard Chabeles Hoy con el especial para Sari La cámara El tremendo Zahí Brisa Hoy quieres deseo para el Germán El frito Zarael Juxa Jessy La banda Pastoria La cámara Vález 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 No solo presencia de Rolly Mix La presencia de Sonido Enigma Dieguito Caribbean Su ilusión latina Sonido Candonga La presencia de Mr. Yanga Invita a los independientes de Texcoco Mi carnal El tejón y la escandalera Ya nos acompañan los cuatro fantásticos La perra y la perra Jackie Salsa La chica del vestidito azul Hola No tienes frío No tienes frío Vámonos rapidito Con una cumbia sabrosa Y este tema lo quiero hacer con mi carnal Fausto Perea Sonido Ecos Pásenle para acá mi carnal Fausto Vamos a bailar una cumbia sabrosa Un clásico de clásicos Dedicado a una especial para la banda que ya nos acompaña Bailamos Una cumbia Una cumbia rana Vamos a bailar sabroso la cumbia La cumbia rana Sonido Ecos Sonido Ecos Sonido Ecos Vanes Vanes Richard TV Vanes Vanes Póngale sabor Fausto Sonido Ecos Vanes Vanes Venga Chiquichan Vanes Cumbia pa' bailar Venga Sonido Ecos Póngale sabor Vámonos Vamos a ver la cumbia rana Como la producción de Ecos H.R.H Vanes Vanes Ven en ritmo Hoy estamos con la familia Sánchez En Ecos Y sonido Vánez Vanes 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 San Felipe Vámonos Ven en ritmo Y dice Vaya con sabor Hoy nos acompaña Carlitos Valencia Unidas Coroneros Quiero perdida Diabólicos Salón de la 18 Paracruzca Peble Tescojo Venga sabor Ahora que venga Sonido Ecos Venga sabroso Richard TV Sonido Draco Texcojito El Bello Oye Especial para Vicente El Miguelón Soltero La Escandalera TV La cumbia rana La Perris La Perris La Perris La Perris Y aquí Salsa Hola Oye que sabor Chabeli Cumbia rana Venga DJ La Juventud Al Mando Sonido Echo Sonido Vanes 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 Oye que sabor Y dice Las trencitas del sabor Cumbia Piano piano El Linke Mario Chula cumbia La Juventud Al Mando Venga el sabor Del Peñoncino Sonido Echo Pongan el sabor Se llama La Juventud Se llama La Juventud Vámonos Para el Chico Logo El Pato El Pato El Pato El Pato El Pato El Pato Vámonos A Pedro Chico Esa también La Vanessa Vámonos Súbanos Los Pizayuca Los Escorpio Vamos a bailar Sabroso Familia Sánchez Y Familia Perea Dice Hoy nos acompaña Caperosita Roja Nos llaman Cifraños Cumbia Rara Vámonos Y eso queda grabado Con Richard TV Vámonos Esa Perris Sujita de la Perris Esa Perris Alegros Ceres Salido Pares Pinche Perris Saón Cumbia Cómo grita La Perris Grita Cómo Dice el Pauso Que le grites Pinche Perris La Perris La Perris La Capital del Sabor Vamos a bailar 100 mil invitados Jamás igualamos Los Cuatro Fantásticos Alex César Ivancito S.Voy Jr Chico Cué Richard Chico Cuéx Chamele La Poz Que conquista Yo la cumbia Cumbia Cuéntenos Vámonos 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 Oye que el sabor y dices Sí Sí Acábala Vámonos Acábala Acábala cumbia Ya se va el tema Uno, dos y tres Onda Callejera Contigo otra vez Faro Isayón El famoso Tony Y en las oranazas Dj Cabe Vámonos Cumbia rara Y sí está pinche rara, eh Vámonos 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 El Vámonos El Egos La capital del sabor La capital del sabor Vamos a ver la cumbia Vámonos 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 La juventud al mando La juventud al mando Acábala Cumbia rara Qué bonita cumbia Hemos bailado con todos ustedes Muchísimas gracias A mi carnal Fausto Perea Sonido Econ Muchísimas gracias A Richard TV La Dinastía Perea La Dinastía Sánchez Muchísimas gracias Hoy eres especial para mi carnal El Pirata de la Salsa Que ya nos acompaña El Pirata dice que trabaja 30 minutos También sale El canal El Pirata Seguimos adelante Fondo Musical 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 Musical